Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu. 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 de Tu amor. Visita mi vida. Cámbiame, Señor. Gracias por ver este video. Danos un me gusta, deja un comentario y suscríbete para que podamos alcanzar a más personas con música que glorifica a Dios. Si quieres apoyarnos aún más de eso, por favor visita la página web en la descripción para donar. Cualquier cantidad que el Señor ponga en tu corazón nos ayudará, para que podamos dedicar más tiempo y recursos a esta obra. Dios te bendiga.